es el regalo para mingo no yo le dije yo le dije al choca yo le dije le di el cuerno usa tu imaginación le dije dibujar lo que más pensas y que más te guste le dije bueno gente se está haciendo este vídeo acá para que haya en el mes donde dio una hora mucha puya vamos a ver el calendario de agosto que hay puya pero de los niños vamos a ver agosto y este estamos aquí en septiembre va octubre el que día cae vos miércoles cae 30 va el de octubre mira te vas a casar el 30 no te vas a arrepentir todavía estos eran los que estaban antes mira vamos a ver estaba vamos a ver tenía uno dos tres cuatro cinco seis ocho tenía antes apuntado pues libre los extras que estaba kelvin doña esperanza la cata la wendy el tío la zara el marvin y la karina logré juntar el trío peligro a un tiempecito como un mes aquí está la deuda de mario de febrero este personal de que aquí está la wendy va aquí vamos a empezar desde el 16 de febrero que aquí fue donde se le anotó la deuda pero se le fue pasando verdad la wendy tenía una deuda porque estoy haciendo este vídeo porque porque ya salió diciendo un canal de que no me debe yo ya no iba a seguir así porque lo dejé a la voluntad de dios ya te habías dicho créanme que yo lo había dejado pues de todas formas si les va bien pues qué bien y si no pues ellos mismos se lo buscan verdad pero todo merece que nos vayan bien pero esto es de vamos a ver es de febrero tres mil quinientos quetzales tenía desde ese entonces aquí lo tengo apuntado aquí lo tengo apuntado que sabe que está tachado porque ya lo iba borrando aquí pues se les contaron 200 luego otros 200 y aquí se les contó 300 el 16 de febrero y aquí se les contaron 275 y eso era quincenal no crean de que cada semana y me llegó a deber ahí pues se pasó un total de dos mil quinientos veinticinco aquí se pasó para adelante y le vamos a seguir para adelante por qué razón hago todo esto porque anda de muy muy fresa allá en otro lado ay si quiere la gente que me critique de todas formas yo estoy con ella que no me debe nada yo no le debo nada yo no le debo nada a ese señor ah señor te dice yo soy muchacho muchacho la ley no soy señor eso que tenga bigotes de rata vieja no quiere decir que sea señor por favor no te debo nada a ese señor por favor así que mala onda que me esté faltando al respeto que me dé la señora a esa señora a esa señora yo no lo tengo que perdonar la misma risa lo pasamos para adelante hasta donde lo pasamos yo estoy aquí la Wendy nunca se la ha venido a dejar aquí yo estoy de testigo yo estoy de testigo no puede pero y date cuenta cuánto tiempo llevamos ya y ella ya no está y vos si te cuentas cuánto pedo de deuda le tiene el descaro decir que no le debe a Michael aquí mira aquí se pasó para adelante con la deuda de dos mil dos mil de reto pero ya le habías contado un cachito que quedó en dos mil quinientos aquí está esto estamos del treinta del cinco que estamos no del cinco del tres no del tres va si de marzo si estamos en marzo es cierto del treinta de marzo me debías dos mil quinientos y le desconté quinientos enfocarme bien pues Brian porque vos estás viendo a las muchachas que le levanta la falda este quinientos se les contaron el treinta de marzo que pues estamos hablando de dos mil quetzales verdad que ahí pues ya bajaron a dos mil quetzales ay aquí está la deuda de CUTE porque dicen de que ay no es para que no digan de que no me debe CUTE así dicen también no sé yo de él no lo he escuchado pero tampoco me responden los mensajes el cabrón vamos a ver aquí dice José Simac aquí le desconté menos dos días este esta ponelo más cerca ah miren pues vamos a ver aquí me debía tres mil trescientos del CUTE este es del CUTE verdad del marido de ella y aquí yo le desconté de la deuda seiscientos cincuenta le desconté la mitad la mitad de esto le desconté y me quedaron seiscientos cincuenta pero como él anteriormente ya me había un día antes tres días antes me había prestado cien quetzales para sus papeles penales y policíacos como dijo la cata en un video gracias a mí tiene sus papeles está trabajando con la cata con una licencia pero con la cata fue licencia conmigo fue penales y policíacos siete cincuenta me debe el CUTE para que no digan de que no me deben aquí todo está apuntado muchas Brian aquí deuda Choca aquí ya llegó el Choca y aquí está la Elvira ya estoy en la X ya sí las deudas anteriores aquí está aquí está la Elvira y miren esto aquí está el total aquí está la Elvira que vamos a ir por partes miren pues vamos a ver aquí esto se le descontaron siendo una vacuna que pues está mal está este mala verdad este y aquí se le descontaron este cien cincuenta y cinco un montón de traqueteos verdad porque la ella tenía una deuda conmigo de mil cuatrocientos cincuenta la Elvira pero pasó a lo que es mil veinticinco que tales de deuda que le tenía que descontar yo el treinta del siete que recibía pago que ya no llegó nunca te pagó o sea llegó llegó el treinta del siete pero mi pisto ya no pues sí ay aquí está la Wendy ve aquí está ah de nuevo otra vez así de nuevo pues porque callate aquí estamos al cien aquí está aquí se le ha descontado a la Wendy este mira aquí Wendy deuda dos mil dice aquí adelantado mira hasta un día le pagué adelantado mira y menos cien menos un día eso fue lo que le desconté y ahí le desconté setecientos de un solo bombazo y eso mira le tendría que haber descontado la siguiente quincena que era el treinta del siete igual que la albira que llegó la fecha pero ya se salía jamás llegó ya jamás llegó verdad ese es el detalle de que eh eh es que ya no llegó mi pedito muchachos no te debe mil mil trescientos que tal mil trescientos y está diciendo que no te debe que se puede hacer muchachos que se puede hacer muchachos sin ningún quetzal te van a dejar acá yo lo que siempre he dicho yo no le deseo el mal a nadie estoy este seguro pero yo lo que digo acá y es realidad mucha que el que mal obra mal espera el que mal siembra mal cosecha yo no le deseo el mal a nadie pero a veces nuestras propias acciones este hacen pues este que uno pues que mal verdad y yo aclaro esto yo le voy a mandar un mensaje a donde está trabajando la Wendy le voy a decirme nada este decirle a la Wendy que me venga a pagar y si quieres hacer un video y mostrarle este audio decirle que no que no sea sinvergüenza porque si con él yo le arreglé uno yo le hice unos trabajitos a él de páginas de monetización este y así pero lo que a mí me cae más mucha es de que de que yo ya no iba a tocar tema yo soy sincero yo no iba a tocar tema pero Wendy y Michael porque sigue tocando porque han encendido la llama o sea han dicho este que no te debían de que no yo no le debo nada yo siempre paso con la frente en alto que no se que así dijo así si que condenada es pues dije yo bueno si esa es su frente en alto pues bueno la verdad dice que la mamá le dijo tomo el que nada debe nada teme yo la verdad si me expresara como yo quisiera muchachas ay dios mío se asustarían pero yo pues me retengo y no es de que sea hipócrita con esto doble cara sino que eso es a veces tener educación verdad eso de que yo yo digo malas palabras yo soy sincero yo soy este un poquito desbocado pero no así como otros vaquese que es el mero mero fresco de cada quien pero yo si no este yo si digo mis malas palabras verdad pero de vez en cuando de vez en cuando no le voy a decir yo no me voy a hacer el socao aquí por esa ley este si digo mis malas palabras pero hasta ahí no más verdad pero si no las digo yo así en frente de cámara a veces yo las digo cuando me enojo y a veces como que se me da igual de que esté en frente de cámara porque yo estoy muy enojado pero no es de que yo me haga así como que el hipócrita sino que yo a veces pues yo tengo pues un poquito de educación no les digo al 100 verdad pero tengo un poquitito de educación y conozco pues también un poquito el respeto no pues porque igual los otros casi no va a choca que no hemos oído maltratar a Michael no solo cuando estoy enojado a veces yo me enojo pues por cosas pero el que más me había hecho enojar era el malo y eso que diga la Wendy de que yo le he rogado con la Morelia ah si eso a ver ah si eso que yo le voy a rogar todos los días desde que llegaba a la casa Michael con la jefa a rogarle que regresara a trabajar con ellos por el 51 yo si realmente ni pintura queríamos a la Wendy aquí ni pastor la queríamos la verdad que anda diciendo también de que por tu culpa se salió porque vos mucho la ofendías mucho le levantabas calumnias o falsos de que vos le decías de que ella era una una de esas y no es cierto pues que se iba con uno y al rato ya estaba encaramada con otro si no es cierto pues asi dice ella que vos le levantabas falsos asi dice ella asi dice ella pobrecita la refri es bien helada yo vi el video yo vi el video muchas este yo porque realmente yo me he detenido en hacer contenido porque yo hubiera querido yo le hubiera pagado unos doscientos trescientos que tales al gin y destapa todo y destapa todo y mayormente ahorita con la otra que anda y los anda chingando siempre ah si vaya y lo destapa todo prácticamente si como dijiste vos no quisiste yo se que no quisiste pero pero imagina también lo que me cae mal es de que anden ahí diciendo de que no me deben el señor asi dice uy el señor dice ya me voy a quitar los bigotes porque mi nombre si lo menciona solo el muchacho dice uy el muchacho quien un muchacho jaja yo dice y el señor y el señor jaja ese señor yo paso llena moto dice pero dice que yo le dije o le digo a la gente que cada vez que salgan de acá cuando ya sales de acá al trabajo yo le digo de que ya no me hablen que hagan como que si no nos conocemos dice que yo le dije uy que mujer esa tan loca así dije y yo se pasa de verduras dije yo así en mi mente muchos me preguntan de otros canales también porque si Michael nos prohíbe eso mi sombrero y que andamos chupando juntos solo que no haga uno verguello porque si lo pijacea uno que no se vaya a quejar uno con el porque el no anda metido con uno si es el detalle pero al final de cuentas si quejense pero el otro día el otro día el otro día solo uno si no hay gente pero así para sacar los videos me extraña ya sabes pero este realmente muchachas así está el detalle yo voy a mandarle un mensaje al dueño del otro canal yo no tengo nada en contra del dueño del otro canal muy buena persona si es buena persona yo lo conozco yo le hice unos trabajitos de monetización o sea todo bien todo calidad el nos invitó a un este a un cumpleaños o sea todo bien yo no tengo nada en contra lo único que le voy a decir a el para bueno a el le va a beneficiar porque el va a poder sacar mas contenido ahora si el no sacas porque no se que prestará al menos yo sacara contenido yo sacara contenido de ahi pero si el no quiere también se le respeta pues o no se si escribirle o no escribirle si ahorita vamos a finalizar pero bueno entonces el señor se va a expedir de este video y el muchacho también jajaja y el muchacho que 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 la quería violar no dice que se terminaron agarrando no eso si es cierto porque esta grabado obviamente pero este dice de que como mucho la levantaba falta no fue esa palabra la que dijo también dijo que yo, como te dijera yo, que yo mucho la quería abusar de ella, ¿cómo se empezaba a abusar? le quería, la manoseaba no, ella no dijo así, que mucho la la acosaba, dice que yo mucho la acosaba aquí, dice ¿sabes qué le decías vos? vos pero bueno, el señor va a dejar este video y el muchacho muchísimas gracias por todo y se puede decir nos vemos hasta la próxima